Muy bien, está Héctor Caballero con nosotros. Héctor, gracias por venir. No, al contrario. Bueno, a ver, tiene que ver también con esto de la inseguridad. Acá lo que estamos hablando era de un ex jefe de policía. Policía que todavía sigue siendo investigada. De hecho, hay dos nuevas causas que se iniciaron en esta semana, en el comienzo de esta semana, que involucran a un ex jefe de la policía y a un importante también referente de la policía provincial, también ex jefe, perdón, en la actividad, en las cuales tienen que explicar ahora en la justicia, o van a tener que explicar en la justicia, el incremento patrimonial. Y como contrapartida de esto, el ciudadano común, que ha encontrado muchas veces, por convicción o por necesidad, en las agencias de seguridad, una suerte paliativo por lo que no brindaba el Estado Nacional. Pero ahora se ha generado un avance con respecto al tema este de las agencias de seguridad, en las cuales los vecinos van a poder tener el registro de oposición. ¿Me lo puede explicar? Porque eso es un proyecto suyo. Sí. Nosotros, se aprobó en diciembre del 2012, efectivamente fue una iniciativa mía como presidente del bloque del Consejero del Partido Progreso Social, y justamente como pululaban las empresas truchas, o empresas que venían de Buenos Aires, etc., y algunas que venían no a proteger la vida y los bienes de las personas, sino a vigilar cuando las casas quedaban vacías, para mandarlas a vaciarlas. Hubo casos concretos que yo denuncié y que la provincia las eliminó de la provincia. ¿Cuál es el problema? Primero, para poner una garita de acuerdo a la reglamentación, tiene que adherir el 80% de los vecinos en un radio de 100 metros a la redonda donde se pone la garita. Segundo, tiene que obtener el permiso de planeamiento, porque están puestas en ochavas que a veces dificultan el paso peatonal, y otras veces tapan la visibilidad para el tránsito vehicular. ¿En algunos casos también están enganchadas la luz? No, no, eso ni que hablar. Tiene que pedir la conexión a la EPE porque están todas enganchadas la luz del alumbrado público. Además, tiene que tener un cartel identificatorio con el nombre de la empresa, el domicilio de la empresa comercial, un correo electrónico y un teléfono de Rosario, porque hay tramposas que ponen 0800 y no manejan desde Buenos Aires. Tienen que llevar todos los antecedentes para inscribirse en la municipalidad, para que se controle, digamos, la trayectoria, si ellos fallaron en algún otro lado, etc. Y el personal que está, tiene que tener la identificación correspondiente, y además, si está armado, tiene que tener el permiso, por supuesto, de portacionar, y por supuesto, tiene que estar registrado, porque yo la mayoría que investigué no tenían registrado a nadie en el Ministerio de Trabajo. Quiere decir que cualquier tipo... Empresa estruya. Claro. Ahora, ahí lo que está marcando, digo, toda esa normativa le daría, primero, seguridad al vecino, tranquilidad, aquel que quiera elegir podría elegir, si quiere o no quiere, y sería al revés. O sea, cuando hay unanimidad, el 80 a 20, digo, estamos marcando prácticamente unanimidad, de los vecinos para ponerlo, ahí estaría, no al revés. Así es. Porque uno se siente intimidado. Ahora, después siempre llegamos al mismo lugar, Héctor, esto es. También después tenemos que controlar. A mí me viene a la mente ahora lo que ocurrió con estos dos jóvenes que le dieron una paliza bárbara a un repartidor que lo confundieron con un delincuente, la agencia de seguridad no estaba habilitada y seguía operando, algún especialista del rubro, porque hay gente también que tiene empresas serias que están trabajando en el tema de seguridad, nos decían, mire, lo que pasa es que muchas veces las multas son irrisorias y nadie controla, pagan 500, 200 pesos y siguen operando de esa manera. Bueno, esto tiene que ir acompañado, porque para que usted tenga una idea, digamos, está floja de papeles la actividad en la provincia, no hay ninguna ley, no hay ningún decreto al gobernador, solamente hay una resolución del Ministerio del Gobierno del año 91 que fija algunas pautas, entre ellas esas multas que no van en nada, o están flojos jurídicamente que presentan una medida cautelar y pueden funcionar con la medida cautelar. La que está en deuda es la legislatura provincial, tiene un proyecto de Alicia Gutiérrez, la diputada, que regula las empresas de seguridad, tiene media sanción de diputados, pero no tiene sanción de la Cámara de Senadores. Es necesario que eso se transforme en ley. Que tengamos fuerza de ley. Que tengamos fuerza de ley. Con respecto a esta empresa, que es la empresa Ranger, tiene un montón de garitas, y hace el 2012 que sigue actuando a pesar que tiene cancelada. No es nada, que en principio son dos policías, pero uno de ellos es Walter Sosa, que es un policía que está en actividad, el que le pegó a un repartidor de correo, y que le pegaron no solamente puñetes y patadas, sino que le pegaron con la culata de un arma de fuego. Ante la inacción de la policía que vio todo el procedimiento. Que pasó y no hizo nada. Y que tampoco lo denunció, con lo cual ahí también es gravísimo. Es gravísimo. Bueno, usted sabe que para tener una empresa de seguridad, muchas veces hay comisarios retirados que están. De todas maneras, quiero aclarar esto. Rosario tiene empresas de seguridad privada de primera línea. Inclusive de trascendencia nacional, y una de ellas internacional. O sea que hace trabajo de vigilancia privada. Yo estuve reunido con ellos, a ellos les conviene todo esto. Esto es que se organice, o sea que sea transparente. Porque es una competencia desleal. En una mala interpretación del municipio y la provincia de la ley de contabilidad, dice, le otorgo al que me pasa más barato. No, no. Por eso la historia de la licitación es un sobre A y un sobre B. Primero se abre el sobre A. Cuáles son tus antecedentes, qué hiciste, si hiciste bien o si hiciste mal las cosas. De acuerdo a eso, yo te elimino o te confirmo. Y después recién abro el sobre B, que es la oferta económica. ¿Por qué? Porque todas estas empresas truchas pasan precios mucho más bajos, porque no tienen los trabajadores registrados, porque no pagan un montón de cosas. No, pero además es un riesgo. Y las empresas series pagan todo eso. Entonces estamos sacando una competencia desleal en favor de la seguridad de la gente. Claro, y además estamos hablando de la seguridad. No es que efectivamente a lo mejor haya alguna irregularidad y el tipo, qué sé yo, se dedica a la venta ambulante y demás. En muchos de los casos, estas agencias de seguridad, usted lo había denunciado también, funcionaban como pantallas. Así es. Estas son truchas, porque en realidad uno no sabe si efectivamente pertenecen a sectores vinculados que buscan a la seguridad, a un negocio ilícito, que hay que controlarlo, que hay que seguirlo. O directamente terminan siendo pantallas para organizaciones delictivas. Porque tener una garita, tener una persona que recorra un barrio, que sabe los horarios del vecino, que sabe cómo se mueven los comercios o las actividades en ese mismo barrio, le da un poder muy importante. Por eso lo tenemos que controlar. Por eso tenemos que saber quiénes son y la municipalidad tiene que controlar quiénes son, tiene que tener un cartel identificatorio y quiénes van. Cuando usted llega con el auto a la una y media de la mañana, viene un tipo con un revólver acá, nosotros no tienen ningún tipo de identificación. Guarda. Me consta, cuando yo hice a la denuncia, que había gente que tenía cuentas pendientes con la justicia, que como no conseguía trabajo, tenía trabajo de seguridad. Otros que tenían cuentas pendientes por violencia de género, que trabajaban en esto. Y otros que tenían algunos antecedentes que no eran muy santos, nosotros ahí trabajábamos. ¿Por qué? Porque no estaban registrados. Bueno, y también tenemos que tener muy en claro cuál es la relación entre esas agencias de seguridad y la policía. Digo, porque una vez que tuvo un hecho de inseguridad, un buen policía, Correa, Griega, lo dijo, creo que de buena fe, me dijo, no vaya a ser que te quieran vender una agencia. Digo, pero no puede ser. Dice, acá hay una agencia de seguridad, algo, y a lo mejor tenés que poner... Digo, pero es una extorsión. Digo, si en realidad vos estás a expensas de la no contratación a que te asalten, o que te entren en tu casa... Vos vivís viviendo... Sí, en el mismo lugar de siempre. En el mismo lugar de siempre. Siempre vivís en el mismo lugar. Yo tenía denuncia de los vecinos de tu barrio, nosotros que había camionetas sin identificación, recorriendo el barrio, y no sabían si era de seguridad o era para ver cuando las casas estaban vacías, porque fueron vaciadas muchas casas en tu barrio. Sí, 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 estaba muy complicado. Ahora, con esta nueva reglamentación, las camionetas van a tener que tener identificación, todos los móviles de la empresa de seguridad. Porque a veces vos das vuelta y te dicen, son la empresa de seguridad y son los ladrones. Está claro. ¿Eso cuándo se va a tratar? ¿Mañana? ¿Jueves? No, no, ya está aprobado. ¿Ya está aprobado? Se tiene que implementar. Se lo aprobó, se reglamentó, se tiene que implementar. Se tiene que implementar. En 90 días tiene que estar todo registrado. ¿Segue siendo de Neubel? Sigo siendo de Neubel. Muy bien, lo tenemos al negrito que habla, que me parece que es de Neubel. No, periodista, periodista. Yo soy un periodista especialista. Ahí está, ahí está. Si no te banca el tigre caballero, ahí está. Dale una buena noticia, tenemos buena noticia para los de Neubel. Y está encaminadito el tema de Ignacio Escoco. Está encaminadito, parece que hay que armarlo porque judicialmente no es sencillo, Ale, pero la idea es poder cerrarlo en los próximos días. ¿Cambia el equipo con Escoco? Sí, yo creo que sí. Y tener un goleador frente a, estuvimos dos temporadas, una temporada sin un 9, me parece a mí que siempre es positivo. Vamos a verlo, después pingo en la cancha. Ya, está bien.